¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Leyer of Fear 2. En el capítulo anterior puede ser que haya algunos problemas de sonido, y es que era porque estaba mirando o probando una aplicación nueva de la cámara y puede ser que el sonido no haya salido tan bien, ¿vale? Entonces, vuelta a la antigua y espero que este vídeo salga perfecto, ¿vale? Lo siento mucho por el vídeo anterior, si no se escuchaba bien o si el sonido estaba mal, lo que fuese, ¿vale? Así que vamos allá con este acto 3 del juego, que todavía seguimos en el acto 3, creo que llevamos este segundo capítulo con el acto 3, que se llama Raíces Sangrientas. Vamos allá y esperemos que este vídeo sea un poquito más peliagudo, un poquito más terrorífico que el anterior, porque el anterior no fue nada terrorífico, fue solo... Es un dragón. Fue solo contándonos la historia, pero no nos daba nada a entender de la historia, ¿vale? O sea, no... Y bombero de su majestad. Vale, en el capítulo anterior nos querían dar un poquito más de la historia, pero yo no entendía absolutamente nada, ¿vale? ¡Vale! ¡Es ella! ¿Qué? ¿Quién? ¡Esa es la persona, señor Hardy! ¡Esa es la persona que nos llevaría ahí! Vamos a investigar un... ¿Está arriba? Vale, voy a investigar un poquito esto antes de entrar, porque... Creo que tendríamos que entrar por ahí, ¿vale? Creo. Coño, eso es tomado al perro. Me cago en la leche. Ha pasado por aquí al lado del perro y me ha acojonado. Vale, por aquí hay algo. Vamos a investigar un poquito. No, por aquí no parece que haya nada de interés, ¿eh? Así que vamos para abajo. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay por aquí abajo. Nada de interés. Para arriba. Y vamos a pasar por aquí. A ver... Lucía, la primera al mando. No permitirá que nadie le falte al respecto a la trioplasión. O al capitán. Porque está orgullosa, muy orgullosa. ¡Puta madre, cabrones! Bueno, ya empezamos bien, empezamos bien. Es un parque, ¿eh? Joder, macho. Es que me da la sensación de que estoy mirando a través de los ojos del niño. Porque me veo el punto de vista demasiado bajo. Mirad de la maceta, que es pequeña. Y yo... Me llegará la maceta por el... Por un poco más arriba de la cintura. O sea, un poco más abajo de la cintura. No sé, es raro. A ver, vamos a investigar por aquí un poco. Nada, no hay nada por aquí, ¿no? Entonces por aquí. Pero ahí no. Yo he venido por ahí, por aquí. ¡Papá! ¡No! ¡Por favor! Se ha escuchado por aquí la voz, ¿eh? Black Wonder... ¿Qué coño pone aquí a... Ande... Ande... El último pone Flame, llama. De la llama, no sé. Eso parece un tío crucificado. O algo por el estilo. Vale, veis el resto porque antes he pasado por alrededor. Bueno, crucificado, ¿no? Pero... Algo por el estilo. ¡Está fuera de ahí, Lily! ¿Por qué... ¿Por qué no puedes... Just... Just leave a nosotros alone? Pero ahora me tengo que agachar, ¿en serio? Si me he ido medio metro, ¿por qué me tengo que agachar? Vale, lagazo, guapo. Lo levantamos. Lo levantamos. ¿De acuerdo? Y que nuestra hermana mayor... Nos está llenando la cabeza de tonterías, coño. Pero si es que lo que tienen que hacer los niños Divertirse, imaginar las cosas Crear sus mundos Ahí se ve algo Una calavera puede ser Una calavera o que... Un ojo El padre estuerto, vale ¡Suscríbete de él! ¡Eso monstruo! ¡Ostias! ¡Ostias! Es un ciclobe ¡Ostias! ¡Qué guapo! Y es que es... ¡Es el barco! A ver, ¿no puedo coger esto o qué? Vale, tengo que pasar por aquí sin que me mate ¡Hostia! ¡Espérate! Tengo que hacer una foto a esto, a ver Cómo era aquí ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Vamos! Ahora esto es un laberinto A ver, allí hay un... Un mástil, puede ser un mástil de un barco con su vela Voy por aquí mejor, a ver Voy por aquí Esto es dar la vuelta, ¿no? Sí, dar la vuelta Vale Como sea un laberinto lo llevo jodido porque Mi orientación es pésima ¿Aquí qué hay? Nada, una luz Es una pasada, es que es una pasada ¡Ah! ¡Puta madre, cabrón! ¡Ah! ¡Puta, que me han cerrado aquí! A ver Otra fotito, venga Es que está chulísimo, es que está chulísimo Vamos a pasar rápido Conforme voy avanzando se me van cerrando, ¿vale? Sí, se me van cerrando Las opciones O los caminos Si es que pasada ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Uf! 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 Vale, es por ahí Vale, no creo que me sigue por ahí ¡Ah! ¡Chul! ¡Me sigue! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Que me sigue por aquí el cabrón! ¡Cabronazo! Vale, entonces lo que tengo que hacer es seguirlo, ¿no? Esto me quemaré Me quemaré por aquí ¡Puta madre! ¡Joder! Es complicado Es complicado porque no sé exactamente qué camino seguir Y no sé si... Si es... Si la llamarada sigue... Sigue una ruta fija Me ha cogido rápido ahí, ¿eh? Ahí me ha cogido rápido Va a todo follar, cabrón, ¿eh? Va a todo... A full contra mí, ¿eh? Bueno, pues nada Pues yo creo que esto va a ser ya la final Bueno, el final del... Vale, lo mantiene Lo mantiene Lo mantiene Cuando aquí... Porque ahora vendrá por aquí la llamarada, ¿no? Voy a ir poco a poco Voy a ir por aquí ahora Creo que va de vuelta Va de vuelta ahora, ¿no? Va para atrás Porque antes me cogió allí Si viene de vuelta Vale, ahora me asomaré Y me pegará un viaje, ¿no? ¿Por qué se corta la música? ¿Por qué se corta la música cuando esté aquí? Escuta madre Que viene para acá ¿Viene para acá o no viene para acá? Joder, macho ¿Pero qué pasa? ¿Viene para acá o no viene para acá? No, no viene para acá Se queda ahí Entonces tendré que pasar por aquí, ¿no? Digo yo Vale 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 Coño, coño, coño Vale Vale, ahora Vale, por aquí Para aquí Me escondo aquí ¿Por qué se quita la música Cuando entro en un hueco de esto? ¡Puta madre! Susto madagón Yo creo que ya está en la parte final del juego Creo ¿Se me ha cerrado? Sí, se me ha cerrado el camino Hostias, qué pasada Qué pasada Mirad Lo chulo que está, ¿eh? Es que no da miedo en sí ¡Puta madre! ¡Puta madre! A ver Vale Ya se me ha cerrado esto por aquí Perfecto Vale, ya escondo por aquí ¿Viene para acá? Sí, viene para acá No Hostia, hostia, hostia Esperadera ¿Habéis visto lo que ha hecho? No Se ha metido en los huecos Se ha metido en los huecos, hombre A ver dónde aparezco ahora Se ha metido en los huecos, hombre Voy a meterme aquí a ver Si me sigue aquí Mira, mira, mira Ah, vale, vale, vale No se mete del todo Vale, vale No se mete del todo Pero Pero me ha acojonado Me ha acojonado Porque digo A ver si ahora me va a quitar El único sitio donde puedo esconderme Me lo va a quitar Mira, mira, mira O sea, qué chulo, qué chulo Qué chulo, qué chulo Qué pasada Qué pasada Qué pasada Qué pasada Está la tumba del padre Ah, no, de la madre Aquí se ha abierto algo Una luz o algo ¿Vale, qué chulo, qué chulo ¿Vale, nuestro padre está arruinado? Esa es su día También Yo Tengo que comprar algo Para tu madre Eso es todo Que pude Vale, nuestro padre Vale, nuestro padre está arruinado Bueno, que le dio el padre Bueno, que le dio el padre a él De decir que era un inútil Que no servía para nadie Y demás Y al final el niño lo que hizo fue suicidarse O no sé Algo por el estilo Porque no sé exactamente Cuál es la finalidad Ahora de la historia Esta Porque No sé, no sé Ahora mismo Estoy Estoy que no sé De qué va la historia Es que no sé de qué va la historia No lo sé Quizás cuando me pase el juego completo Ya Ya recuerdo algunos Casos puntuales Porque empezamos Siendo Un actor Y ahora somos un niño Eso no me gusta Para nada Esos son piernas Un tío gordo Sentado en una butaca Que no tiene cabeza No, está dormido Mirá Está dormido Está dormido Está dormido Es un tío deforme Y creo que se ha movido un poco Creo que ha hecho así Como una distorsión en la cara Bien, perfecto La cuarta cinta del gramófono Gramófono se llamaba, ¿no? No, 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 no No sé si dejarlo, que se joda. Vale, creo que este es nuestro padre. Que está aquí. Sí, el cabezón que tiene. Vale, ¿cómo coño le ayudamos a él? No tengo ni idea de cómo ayudarlo, ¿eh? Es que no me sale ninguna opción aquí. Vaya el cabezón que tiene, normal que esté así. Y todos estos pellejos, ¿eh? ¡Asco! Lo siento, tío. Pero te lo vas a tener que solucionar tú solo. ¿Está terminado? No, Mr. Hardy. Es solo el principio. Vamos a ver. Vale, otra vez volvemos aquí. En el capítulo anterior, como ya sabréis y lo habéis visto, esta parte de aquí fue todo el capítulo un bucle, ¿vale? Veníamos por aquí una y otra vez y cada vez que veníamos por aquí nos daban una llave distinta para las distintas salas que había. Y aquí tiene que haber otra llave. Ah, no, pues aquí no hay ninguna llave. Bueno, mira. Ahora cambia la voz. Un momento. Un momento. Chavo, puede ser eso, ¿eh? A ver esto. Pero aquí puedo pasar, ¿no? Yo creo que sí, que puede ser eso. Vamos a otra vez por aquí. Este conducto ya lo he pasado 40 veces en el vídeo anterior. Ya nos caemos otra por aquí. Vale. Esta otra cinta. Dios. Qué guapa. Ya veis. ¿Qué iba a decir? Qué guapo está decorado. Vale. Con las ratas. No es nada chulo con las ratas. Porque supongo que serán ratas de verdad. Pero lo que es el toque terrorífico está ahí muy bien planteado. ¡Eh! ¡Tu puta madre! ¡Coño! Vale, yo creo que ya tendríamos que estar por terminar el juego, ¿eh? Ya quedará poquito. La madre que me parió. Bueno, vamos a ver un poquito de agua. Un poquito de agüita. Triseco. Aquí se ve algo. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Gráficamente está muy bien. Está muy chulo todo gráficamente. Hay algunas zonas que... Que se nota que... O sea, que... Que pegan ahí el cante. Pero... Por lo general... Ya... Ya somos un adulto. Por lo general. Está muy guapo. Ahora está pegando un bajón de FPS curioso, ¿eh? Vale. ¿Por qué suena...? Hostia, hostia, hostia. Ahí viene aquí arriba. He visto a alguien pasar. Una sombra. Ahora sí lo he visto. Cada vez que pasaba por aquí... Sonaba la puta música esa. El sonido ese. Coño, hay plantas por todos lados. Esto está... Acordonado. No se puede pasar por aquí. Personaje... Ve hasta el final. Deja que tu corazón sangre. Esto en el capítulo anterior estaba todo esto... Lleno de cuchillos clavados en la pared. Incluso ha cambiado. Soy yo. Soy yo. Ah, no. Coño, la puta... Lámpara que se mueve. Este es James. Y yo, ¿no? ¿O no? Ah, hostia. Este es mi padre que está tuerto. Que fue en la guerra. Hostia, aquí me he dejado... Aquí me he dejado uno sin coger de un capítulo anterior. Bueno, por lo menos tenemos aquí. Aquí están los juguetes del capítulo anterior. Y aquí... Está el número cuatro, que es... Este de aquí. Lo ponemos. Nosotros somos James, ¿eh? Creo. Creo que no necesito ser. Puedo jugar a quien quiera. Nuestra hermana. Vale. Y esto también ha cambiado. Esta tiene como pelos. Y una estructura... Hostias. No sé. Demasiado grotesco todo, ¿no? O demasiado dejado. Parece que la naturaleza ha entrado aquí. Y... Y nada. Y se ha quedado a vivir. Vale. Aquí tenemos otra cinta. Que cogimos antes. Que era de los ratones. Nos la ponemos. Y la ponemos a andar. Y la ponemos. Y la ponemos. Y luego, un gran silencio. Acto 4 Braids es el respiro, ¿no? El aliento o el respiro, digo yo, ¿no? Aliento o respiro, no sé qué significa exactamente. Braids. Antes no parpadeaba. Bueno, pues vamos a ver. Aquí habrá algo. Nada aquí ni nada. Vámonos. Bien, otra vez estamos en el barco. A ver qué pone aquí. Pues nada. Vamos a remangarnos y no vamos a asustarnos. O vamos a intentarnos asustarnos, porque vaya tela. El capítulo anterior me decepcionó bastante. Era muy... Muy flojo, muy flojo. Hombre, si juego a esta clase de juegos, lo mínimo que espero es unos cuantos sustitos por capítulo. Coño, parecían los ojos de un gato o algo así, parecido de un animal. Yo espero unos cuantos sustitos guapos. Para toda la tripulación, polizones a bordo, dos de ellos probablemente niños. Han sido vistos en las cubiertas menores cerca de la puerta de carga. Llamo a cualquier miembro de la tripulación disponible. La busca un chico y una chica que vagan desatendidos por el barco. Deben ser detenidos in situ. ¿Veis lo mismo que yo? ¿Veis lo mismo que yo? ¿Que si vas por un lado hay una puerta y por otro no? Hostia, que guapo. Muy bien, muy bien, pues... Estamos en un universo onírico, ¿no? Cerrado, ¿y ahora? Quizás... Pues no, cerrado. Vamos a apajar un poquito la ciencia... No, así está, bien, sí. Son... Cáscaras de patata. Bueno, la piel de la patata... ¡Ey! Esto es mío. Y ahora tiene que estar... La puerta... Abierta, ¿no? He escuchado por aquí algo arrastrándose, ¿eh? Ah, pues no. Hostias, pues... Estamos... Jodidos. Ah, no, mira. Esto es... Vale, sí. Aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Lily, Katyn, lo encontré! Pero está limpio. Todo se ha ido. Estudia a ti, Corte Master. Volvete a la escena. Continuaré a mi propia. ¿Puedo ayudar? Dije que ir. Más de 10 capítulos de un juego de terror cansa. Un juego de terror de estas características. Hay una rabia arriba. Muchas veces cuando le doy al correr, tengo que estar mirando al correr o al agacharme para no darle al Windows y que no se me salga el escritor y el juego. Porque ya en videos anteriores me ha pasado con tu puta madre. Yo no he visto nada. No he visto nada y no me ha asustado. Vale. Y el canguele que da el niño a este, ¿eh? Este supuestamente somos nosotros de niño. Supuestamente. Una manzanita. Manzanita, manzanita. Y no puedo coger esto para defenderme, coño. La llave de grifo. Vale, radio. Va por culo a radio, coño. Otra, mira. Este lo hemos encontrado bastante rápido. O sea, no hemos tenido que pasar todo el capítulo para... O todo el vídeo para eso. Vale, por aquí se ha caído algo, ¿eh? He visto por aquí caerse algo de refilón. Vamos a subir rápido, por si acaso. Por aquí ya no hay más nada, ¿no? No. Vamos a tener que ir por aquí. Por aquí he visto ya una sombra o lo creo. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué paranoia! Las escaleras están... Están puestas... Al revés. Fijaos. Fijaos cómo están las escaleras. ¡Hostia, qué mareo! ¡Uf! ¡Puta madre, a ver! Vale. Ahí se ha caído otro. ¡Hostia! ¡Puta! ¡Hostia! ¡Qué mareo, ¿no? ¡Hostias! Me recuerda mucho... A la película... A través del laberinto... De David Bowie. Que se veía una escena muy parecida a esta. Escaleras en otro plano de existencia y demás. O todas cruzadas... O todas cruzadas... O sea, son láser. Misión imposible. Mira. Ratas Spiderman. ¡Está activa! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Besta madre! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Uf! ¡Puta madre! ¡Pero qué! ¡Béjame! 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 ¿Cómo hago yo espacio? ¿Cómo hago para salir de allá? Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo Tiene que haber algo por aquí Ahí está Ha sonado como el grito de una tía O sea que nosotros Éramos nosotros Los que nos callamos por el hueco Ya hostia hemos tenido que pegar ¿No? Vale, ¿ahora por dónde tengo que tirar? Por aquí, ¿no? Vale, por aquí, supongo Joder, qué mareo ya de Las figuritas de los Oscars Todo al revés Todo pegado Pierde el personaje, encuéntrate Encuentra el personaje Un segundo, a ver Tengo que mirar una cosa No Encuentra el personaje Pierdete Limón Limón ¿Quieres un limón o qué? A ver si puedo No, no Ya ponen todo limón Pues nada Pues limón, limón, limón Vamos a ver Bueno, al menos esto no es tan terrorífico Está bastante bien Esto ya Bien, otra diapositiva Bien Esto Se ha escuchado un clic No tengo ni idea De qué hacer ahora aquí Bueno, a ver Darle vueltas a esto Vale, pero Está bueno Pues nada Pues me voy A ver Vale, están buscando ahora Tanto al niño como a la niña A los dos enanos Pero Parece que no Bueno Yo no es por nada Pero este pasillito Con estas luces ¿Qué te parece Un local de Mujeres Locuelas? Oh A este le gusta el sado A este le gusta el sado Joder Parece Jamones ¿Esta qué pasa? Que es más tímida Que las demás ¿O qué? Bueno ¿Y aquí dónde acaban Todos los que no pagan Después? Tak Toc 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 déjame yo me voy lo siento mucho no quiero jugar contigo porque me tienes hasta el chibirichi me tiene ya con y no déjame tranquilo seguramente me habrá dejado algo pero paso paso de entretenerme a buscar y que me mate perder tiempo de juego vale para otro lado y en verdad bueno pues nada está la misma coño y se me ha girado solo pasa tu puta madre tu puta madre rebeluco coño mierda vamos a ver por aquí ché que coño vale son dos puertas eh una y cerrada vale vamos a ver tío que pasa yo que para no ya más grande no ahí ya se ve algo más más distinto es una cara es una cara es una cara enorme asomándose se le veía lo que es el ojo eso parece un perfil veis el ojo la nariz y la boca eso aquí arriba vale es donde coño es se supone que esta es nuestra casa nuestra casa no coño se ha quemado ya se ha quemado ya se ha quemado mira está hallando humo esto eh esto es una puerta ¿eh? que coño está cantando no 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 se escucha de aquí no 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 coño es una hoja una hoja una hoja una hoja no no bicho más feo bueno feo porque no tiene cara vamos vamos si tuviera cara hace más feo todavía Hay cosas que no deberían ser... ...deberían no ser... ...brotas. Joder, macho. ¡Los ojos! ¡Habla! ¡¿Sierre?! ¡Ros ojos ojos! ¡Mirad! ¡Los ojos ojos! No te hepes. No te hepes. Se ha apetado, se ha apetado, se ha apetado. Toda, todo lleno de sangre, venga, perfecto. Joder, bacho. Voy a poner aquí atrás. Cajoncitos. Aquí ni nada, no se ve absolutamente nada, ¿eh? Nada. Esto parece un manicomio, ¿eh? Esto parece un manicomio, ¿eh? Coño. Aquí ha aparecido algo, ¿eh? Aquí ha aparecido algo. No se lo que ha sido. Porque no me ha dado tiempo a fijarme, pero aquí ha aparecido algo. ¿Esto qué es? ¿Por qué siempre soy el que? Coño, a ver. ¿Por qué no estabas ahí? ¿Por qué no estabas protegido? ¿Por qué no estabas protegido? No. 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 ¡Aquí está! ¡No es útil! ¡No es útil! ¡Te odio! Que paranoia de juego, en serio Al principio... Está muy guapo gráficamente y demás Pero la historia es que... Te explota la cabeza Es que te explota la cabeza la puta historia Es que no sabes por dónde cogerla ¡Hostia! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Brazo! ¡No, no! ¡Déjame coño! ¡Suelta, hijo puta! ¡Suelta, hijo puta! ¡Coño, el puto mosquito, cabrón! ¿Pasa por aquí un mosquito? ¿Vale? Y vamos a hacer un poquito de esto Vamos a ver... ...cuando se vuelva a grabar el decho ¿Vale? Pues nada... Pues ya se ha grabado Y lo vamos a dejar aquí Vamos a ver... ...qué nos tiene que contar aquí el Gollum Y... ...yo creo que no le quedará mucho tiempo al juego, ¿vale? Que le quedará poquito Y eso es lo que me gusta a mí Que estos juegos sean breves, pero muy intensos Y que... Y que no sea... A ver... Que no sean como este tipo de juegos Porque yo estoy viendo Ya por... Por como va la cosa Que este juego Está perdiendo fuerza Está perdiendo mucha fuerza Conforme se acerca al final Empieza muy fuerte, muy cañero, muy... Eh... Con mucha tensión Mucho miedo Pero después... Va pegando ese bajón... Gradual... Hasta el final del capítulo Y en el final de... Bueno... Hasta el final del juego Y al final del juego... Te darán como una pequeña... Como una pequeña explosión... De tensión... Y de estrés... Para... Para que no se haga... Para que no sea un final malo... O sea... Para que... Te siga... Con ese gusto... ¿Vale? Al terror... Pero yo creo que este juego va a ser... Va a seguir la misma mecánica que los demás juegos que he jugado... Empiezan muy fuerte... Toda la munición... Todo el terror... Todo el suspense... Lo ponen al principio... Y después al final... Pega un bajón tremendo... Y se queda en algo... Eh... Demasiado vacío... Diría yo... Demasiado vacío... Para lo que... Está intentando el juego... Dar a... Dar a... A entender... ¿Vale? Así que nada... Nos vemos en el siguiente gameplay... Que esperemos que no... Que suba ahí... Esa tensión y ese estrés... Eh... Y pero... ¿Qué pasa? Muchas gracias por seguirme... Sobre todo eso... Muchas gracias por seguirme... Si no estáis suscritos... Eh... Suscribíos... ¿Vale? Me harías... Ah... Me haríais un gran favor... Y nada... Hasta la próxima...